¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en la casa de BMW, porque hoy día, terminando ya casi con lo que fue la entrega en el Salón de Colonia, en Intermot, ¿no es cierto? Vamos precisamente a hablar de lo que fue el lanzamiento de la casa BMW en este salón. Vamos a hablar en particular de un modelo, lo tengo aquí al lado, pero no quiero adelantarme con esto. Lo que sí también, vamos a mostrar lo que fue el Rally Atacama. Recordemos que este Rally se venía haciendo ya hace algún tiempo en Chile, pero hoy día está queriendo calzar un poco más. ¿En qué sentido? Está aspirando a ser una de las fechas del Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Motociclismo en la categoría Rally Ride. O sea que, en el fondo, obligaría a algunos pilotos a venir a competirlo y, de hecho, tuvimos en esta participación, por ejemplo, a pilotos como Barreda y Marco Má, entre otros. Porque también estuvo Sousa en Automóviles, quienes son pilotos de alta gama, por decirlo de alguna manera, precisamente en esta disciplina. Ahora, lo interesante es que no ganó Marco Má, sino que ganó Pablo Quintanilla, quien hizo una excelente carrera. Hay que hablar también y destacar lo de Claudio Rodríguez, del Team Tamarugal, quien ha venido creciendo de una manera impresionante en términos conductivos, peleándole hasta el segundo al propio Pablo Quintanilla y saliendo por delante de Marco Má. Bueno, lamentablemente, el punto negro lo puso el equipo Honda, quien decidió retirarse, digamos que Barreda. No tuvieron ellos el respeto necesario para una carrera de este tipo respecto de algunos puntos de velocidad máxima, cruzándose con velocidades excesivas respecto a lo limitado que estaba en determinados puntos y fueron penalizados. No le gustó la penalización, cosa extraña porque las reglas del juego son igual para todos, y decidieron, particularmente Joan Barreda, decidió terminar y retirarse. No terminar la carrera, digo, y retirarse. Lo lamentable de esto, lo feo de esto, es que lo hicieron en algunos casos incluso con closerías, con actitudes un poco distantes de lo que tiene que hacer un buen deportista. Pero bueno, ese es un punto que claramente deberá corregir el equipo de aquí en adelante en las próximas participaciones. Lo que viene quedando es el Dakar y esta carrera, el Rally de Atacama, fue preparación para aquello. Por eso que vino tanta gente. Bien, no quiero seguir distrayéndolos, vamos inmediatamente a disfrutar de la pasión, del equilibrio. El día 28 de octubre hasta el 1 de noviembre se realizó en el norte de Chile el Atacama Rally. Los pilotos están listos para recorrer los 363 kilómetros cronometrados desde La Serena a Copiapó. La Serena a Copiapó. La Serena a Copiapó. En la primera jornada, quien marcó la pauta fue Claudio Rodríguez. Marcó 5 horas, 5 minutos, 34 segundos. En la primera jornada, quien marcó la pauta fue Claudio Rodríguez. Marcó 5 horas, 5 minutos, 34 segundos. Era un especial muy exigente desde la cuarta región y Vallenato. En la primera jornada, quien marcó la pauta fue la finalidad, que la pauta fue la diversidad de Altom, 35 segundos. Todas las policías directamente se reunirán al alcance del norte de California. girl TV, el 2006 de la 밥ano, 5 minutos, 3 minutos, 75 terceros, 6 minutos, 69 segundos. Segunda época, que la Bauta fue la segunda jornada y ejempledad aquí sin laलarme de San Francisco. Delぉ básico Radís. La etapa 1 fue ganada por Claudio Rodríguez, en segundo lugar Joan Barreda y tercero Pablo Quintanilla. En la segunda etapa, el ganador fue Marc Coma, segundo Jeremías Israel y tercero Pablo Quintanilla. La tercera etapa fue ganada por Joan Barreda, segundo Pablo Quintanilla y tercero el español Marc Coma. La cuarta etapa fue nuevamente ganada por Pablo Quintanilla, segundo Joan Barreda y tercero Marc Coma. La tercera etapa fue ganada por Pablo Quintanilla y tercero Pablo Quintanilla. La tercera etapa fue ganada por Pablo Quintanilla y tercero Pablo Quintanilla. Con 17 horas 55 minutos. Segundo, Claudio Rodríguez. A tan solo 7 minutos. Tercer lugar, Marc Coma. A tan solo 10 minutos 26 segundos del líder. Te quiero contar sobre el nuevo Moto X de Motorola. El nuevo Moto X te otorga la mejor experiencia de software posible. Disfruta de la última versión de Android sin fondos de pantalla innecesario que lo hagan más lento. Y obtén actualizaciones y funciones nuevas rápido. Tu pregunta y él responde. Encuéntralo en las mejores compañías de Chile. Puro estilo, puro rendimiento. Nuevo Moto X de Motorola. ¿Despierta, amigo? Enviar WhatsApp. Gracias por venir. Lamento que se pospuso la reunión. Más estilo. Elige cómo funciona. Elige cómo encaja en tu vida. Lamento que se pospuso la reunión. Gracias por ver el video. 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 Bienvenidos a Moros de Marcos. La R1200RS viene equipada con el motor Boxer de 1200 cc y 125 caballos de fuerza. Es una moto ideal para andar en carretera, como en su inicial él nos dice, es una Router Sport, es una moto de carretera deportiva. Una moto que tiene muy buenas prestaciones sin dejar de lado la comodidad. Es una moto ideal para recorrer largas distancias de manera deportiva. Es una moto ágil y, bueno, como todas nuestras motos BMW, muy equipada en cuanto a seguridad, control de tracción, freno AES, suspensión electrónica. Son cosas que vienen acá en Chile estándar. En las motos BMW, el nombre de la moto, en este caso es la R1200GS, en el nombre de la moto la primera letra indica el tipo del motor. En el caso de los motores Boxer, es el R. La R indica que esta moto viene equipada con un motor Boxer. Este motor es la nueva generación de los R de BMW. Es un motor Boxer de dos cilindros refrigerado por agua, esa es la novedad de este motor, de 125 HP y 125 Nm de torque. Es un motor muy, muy rico, muy elástico, con tecnología de punta, con normas de emisión muy exigentes, un motor muy eficiente. Y hoy se están equipando todos los modelos R con este nuevo motor. La primera moto que tuvo este motor fue la R1200GS, que tenemos hoy día acá. La Adventure fue la que continuó, la R1200GS Adventure. Luego la RT, la R1200RT. Y ahora la R1200R que se está lanzando en Intermotor. La Adventure fue la que continuó, la R1200G. Bueno y amigos de Mototemático, ustedes han estado viendo las imágenes del salón de Colonia, de Intermot, ¿no es cierto? En el stand de BMW, pero estamos ahora en la tienda y esa moto que se presentó allá es un producto tremendamente interesante. Desde que salió fue ganando posiciones en el mundo de la Supersport, de las motos de carrera, de las racing directamente. Recordemos que de esta moto se derivó una versión para el Superbike. Hoy día está corriendo en una categoría Evo dentro del campeonato Superbike. Y tiene mucha tecnología esta motocicleta. Yo quiero tomarme el tiempo de mostrar algo de esta tecnología. Están viendo un radiador de agua en la parte superior. Abajo están viendo un radiador de aceite. Pero lo que incluso a mí me llama la atención es el tamaño de este radiador. Radiadores de estas dimensiones solo se ven en motos de carrera. Es difícil, incluso en una moto Supersport, encontrar un radiador de agua de tal tamaño. Bueno, esto habla un poco de lo que ha querido BMW. Cuidar el motor al máximo en una moto que es capaz de girar a 14.000 vueltas con una cilindrada de 1.000 centímetros. Eso es una moto de carrera. Bueno, ni hablar. Tiene 200 caballos y un poquito más, de hecho. Pero, ¿saben ustedes lo que es el freno ABS? Bueno, es un freno que evita el bloqueo de la rueda. En esta motocicleta se ha avanzado tanto en el desarrollo de estos sistemas que hoy día incluso controlan la estabilidad de la motocicleta. Esto que ven acá se llama rueda fónica. Y tiene un sacado y una zona que cubre un sensor. Este sensor está aquí. Esta rueda fónica pasa por este sensor y así lee la velocidad de la rueda. Ahora, obviamente, si no está pasando esto oscuro claro, oscuro claro, oscuro claro, bueno, lo que va a leer el sensor es que la rueda se detuvo. Y en ese minuto le quita presión al freno destrabándola. De esta forma la rueda puede volver a girar y tú no te caes, que es el problema mayor de trabar o bloquear una rueda en plena frenada. Incluso frenando con la moto tendida, trazando una curva, el sistema evita el bloqueo de la rueda. Esto, obviamente, mejora también el control de la estabilidad. Todos sabemos que bloquear frenos en una doblada con la moto inclinada es por razo seguro. Y además, si es que no lo es, porque si tú logras frenar pero levemente sin bloquear la rueda, lo que hace es que la moto se levante, se enderece y te vas afuera de la curva. Por eso que estos controles hoy día de estabilidad en las motos entregan una seguridad increíble. Te vas a sentir todo un piloto, pero debes dejar el mérito a la motocicleta porque es ella la que te está cuidando con estos nuevos sistemas de control de estabilidad que vienen en una moto como BMW, en su versión S1000RR y ya varias otras. Así es que un avance importante en la tecnología. Y por último, porque muchos es posible que no entiendan de qué se trata, cuando uno habla de Quick Shift. Este sensor que está en la varilla del cambio, pedal del cambio, varilla, ¿no es cierto? Aquí entra el selector de cambio al motor. Bueno, este sensor detecta las ganas que tú tienes de hacer un cambio y manda una señal al computador cortando el encendido y en algunos casos también la inyección. ¿Qué se gana con esto? El motor se apaga brevemente y con esto la caja se tiende a detener. Es lo mismo que aprietes el embrague, pero no lo estás haciendo. Y esto de alguna manera permite conducir como lo hace Valentino Rossi o el mejor piloto de carreras. Acelerador a fondo y tú vas tirando cambios y no hay ningún problema ni golpes en la transmisión. Por eso se llama Quick Shift. Usted puede sentir todo un piloto, pero nuevamente el mérito es de la electrónica. Y BMW nuevamente ha sorprendido a todos con una moto, a ver, más callejera que esta, pero basada en esta. Ustedes ven que aquí hay accesorios para llevar equipaje. Bueno, BMW quiso de alguna manera entregar un producto muy muy deportivo, reduciendo los 200 caballos que tiene esta motocicleta a solo 160, poniendo un volante más alto, una cúpula más alta, poniéndole maletas a esta motocicleta y entregando una versión de la 1000RR llamada hoy día XR, que lo que quiere es, para los pilotos que les gusta la velocidad y la potencia, pero también viajar sobre carretera, bueno, entregar una moto que dé el gusto a estas personas. Todos sabemos que viajar largas distancias en una posición muy agachada, bueno, puede cansar un poco la espalda. Por lo tanto, lo mejor es tener dos mundos en una motocicleta, una moto muy muy deportiva, mucha potencia, una moto de rápida respuesta con un chasis realmente deportivo, que lo puedes incluso meter a pista y va a andar muy bien, pero una posición más relajada y con capacidad de carga. Es eso lo que ha hecho con la versión XR de BMW, que no me extrañaría en absoluto, dentro de muy poco también esté aquí en Chile. Otra de las novedades que uno va a ver o conocer a través del Salón de Milán son novedades de otras marcas, por cierto, la nueva multistrada de Ducati, que incluso entrega en su culata una distribución variable, algo no muy sofisticado, hay que también decirlo y mencionarlo, pero sí que de alguna manera le va a hacer al motor de la multistrada un gran favor, porque le quita el nervio típico de los motores Ducati. Las motores Ducati son motos muy respondedoras, muy violentas a ratos, bueno, y esta versatilidad con la distribución variable va a hacer que este motor sea un poco más dócil. Por otro lado, también Honda está mostrando la RC213, motor en B, que no es sino una moto de carrera, incluso utiliza el chasis de la moto de Marc Márquez, con la que se acaba de coronar campeón, y la electrónica, las suspensiones son de una moto de GP. Imagínense ustedes que se especula, el valor estaría en torno a los 170.000 euros, no dólares, 170.000 euros, una motocicleta que además van a tener ustedes que inscribirse para tenerla, no las van a poder tener así nomás, e incluso de alguna forma tendrán que acreditar ante Honda, que le pueden dar servicio y mantención, van a tener que tener un mecánico especial, por así decirlo, porque es una moto que no se puede sacar a la calle así como así, y idealmente es conducirla en circuito. La gracia de esto es que va a estar homologada para la calle, virajes, luces, espejos, todo eso. Es realmente la sorpresa que ha entregado Honda, pero no la única, porque también ha mostrado un prototipo de una Africa Twin, y lo más interesante dentro de este prototipo, un motor paralelo, dos cilindros en paralelo, es que la caja de cambio será automática, como la entregada en la CrossRunner, por ejemplo, y en la CX750, que tienen versiones con cajas doble embrague, mecánica. Bueno, esta moto de Enduro, de Pure Adventure, como la llama Honda, va también a mostrar una caja automática, mecánica, doble embrague. Interesante propuesta la de Honda para recuperar el concepto Africa Twin. Pero prestenle atención, como le digo, ustedes lo pueden buscar en internet, lo que se está mostrando en Milán, porque incluso KTM muestra lo que había prometido, y de hecho, en parte habíamos comentado en programas anteriores, la 1.050, ya está ahí dispuesta para los fanáticos de la 990, pensando incluso en un mercado tan reducido como el inglés, que adoraba la 990, KTM redujo la 1.290, la 1.190, recuerden que fue la primera de las nuevas series de este motor en B, y redujo las cilindradas a solo 1.050 centímetros, con una moto más liviana, un estanque menor y mayor versatilidad, que es lo que muchos buscan, una moto más versátil para entrar a todo terreno de vez en cuando, y no el peso de una Big Big Trail. Bien amigos, si ustedes saben que la pasión del equilibrio se vive en las redes sociales, así es que síganos en YouTube, en Facebook, y por cierto, en el canal CDO, donde estamos mostrando las nuevas ediciones de este programa de mototemáticos. Yo los dejo, encantado de estar nuevamente con ustedes, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!